Yeah Cuando iba a la recreativa solo medía medio metro Me tenía que levantar hasta los putos botones Voy andando y me doy cuenta de que estoy en Midgar Salto como Super Mario montando a un Yoshi en su isla Rápido como Sonic, sí, quiloso cual Solid Snake Nadie me cose el pico como Aipenot Wall Odyssey Y me deslizo entre edificios como Parker Soy como Bruce Wayne en la oscuridad de los parques Simular que soy Michael Schofield En cuanto a inteligencia traigo el sarcasmo de House Y de Sawyer la indiferencia Llevo el casco azul de Mega Man Soy invencible como en Mario Kart Cojo una caja y me vuelvo invisible Esquivo bombas como Bomberman y yo ya Sputnik Park Bordo a los cerdos con Tombis, soy un zombie en Thriller Bark Me invoco los de Christ Bandicoot Consigo el bonus page con Marcus Me cargo a los Locus, ya lo ve En God of War siembro el caos con Kratos Con Ras, que líder, granos, espectral De Legacy of Kind de inmediato Corto la nada cual Rono, hago mis tres Seré tu fin, robe a Lupin Conseguí el One Piece estirándome a lo Luffy Puesto me una nuez de Benzebun Te fundo a la playtu, busca en Youtube Mi perro no es un monstruo, pero se llama Boo Estlatega como un War, Menage of Empires No lo veis, subasto por Ebay Y una paliza al Budokai Sé que muchos me envidian Me quiero enfrentar a ti En el final, Fantasy Dissidia Y hoy en día en Herbal Jim Seré tu fin, me pongo un pin En Futurama los Simpsons me llaman Griffith Soy como Jinji, Kazama sobre el ring Yo pongo el fin con el arco del largo alcance del link En el Zelda Ocarina of Time Siempre estoy offline Soy un Little Big Sackboy, pero con poderes de Jedi Y dicen que me parezco a Dante Solo por el pelo, porque él no podría ser mi contrincante No tiene el nivel de este player No hay tetas más grandes que las de Lara Croft en Tomb Raider Bueno, las de Tifo, las chicas de Theator Alive Llevo un espadón en mi espalda como Cloudfly Yo soy exactamente lo que oyes Y estoy engordando como Banjo y Cazo Y aterrorizo a los conejos de Rayman Aterrizo en mi Rorset Let's stay y te como como Pac-Man Me retan al pro, pero acaban peor que Snoopy Y acércate más que te haré un headshot Como en Call of Duty Quédame a cualquier Dragon Ball De fondo desde el último Tebate el 22 al Infinity War Te hago una Yuken, vas de Yuken Tengo más teogro que de Puma, men Si queréis podéis llamarme a Kuma Soy una máquina creada en Zoro Fenders Yo me pasé el Battle Toads Y flipé con el Space Invaders Puso la telequinesis de NES en el Smash Bros Aplasto los Lemmings con el Skate de Tony Hawk's 2 Estoy en un periplo como el Dragon Quest Ya ves dentro de la oscuridad con la llave de Sora En Kingdom Hearts No me calice fortes que es el Medieval Evoluciono con el Pokémon matando en Residio en Evil Tengo nueve colas ocultas como Naruto Soy el único que no tenía un Tamagotchi en todos sus institutos Soy Nico Bellic en el GTA Pásate la Alundra a tu VTA Parar el tiempo como un Prince of Persia FIF a rumbo al Mundial 98 Decir ser mejor que yo sería mentir como Pinocho Mi sombra es un monstruo como un Blue Dragon Soy indestructible como el maestro de Halo Yo tengo un don Asesino Online en Killzone 2 Si viste evolución de Dragon Ball Te cortaré como a Mad Wall Yo puedo salir de Arkham Me llaman Batman Soy fan de Hitman Y sobre todo de Monkey Island Original cual Katamari Loco roco y patapón Con Hugo esquivo los barriles Que me lanzo Donkey Kong Dragon Book de presos rescatados de Metales Luke El truco de los shooters es conocerse los books En el pesquete cazó monos con mi DualShock Lo grabo en mi primer blog Te matas siendo más convicta de en BioShock Eh, eh, Christian ¿Qué estás hablando, tío? Full of Shock, tío No sé qué mierda estás hablando No entiendo nada, tío ¿Estás tu infancia? Qué triste, colega ¿Y sabes más nombres de estos? ¡Friki! Micro Machines, Need for Speed Parasitis, Cro-Trager Vicios, Adela, Speed Freaks Salta en Grigis Pero también al Strider Epoca de Assassin's Creed Yo soy un freak de Alon Charter Luego están con Blinx Del Metro y Dream Rock Galaxy Del Crescidax y del Fable Catrice y Kokami Shen, Muzaka En Wiki, Far Cry Rock, Spiro, Beautiful Joe, The Bones Iconic, McGrath The Space Fallout 3 Floy, Jamiel Perfect Dark Bloody Road Resistance for Love Men Shadow of the Colossus Oni, Musha y Mancun La Gran Historia Simón de Sorceres Castlevania Y aún Ya no voleu de Pimón Y partidas del Jets en Radio Virtua Fighters Soul Calibur Y hasta el Marvel vs Capcom Soul Calibur Soul Calibur Soul Calibur Soul Calibur